¿Cuántas menores están siendo investigadas y han sido rescatadas para ser puntuales por ustedes? De acuerdo a la nota anterior, nosotros tenemos entendido, de acuerdo también a la entrevista de la menor que es víctima de nacionalidad peruana, tendríamos dos menores de edad más que serían víctimas de tráfico de personas, de trata de personas, de violencia sexual comercial y también de corrupción niño-niña adolescente. Nosotros como policía continuamos realizando los trabajos de observación, vigilancia y seguimiento en los diferentes puntos marcados de acuerdo a la entrevista de la menor. El día de ayer, Natalia, hemos realizado un operativo también en la zona 12 de octubre porque tenemos la información de que alguna de estas menores estaría trabajando en la zona 12 de octubre. Se han logrado intervenir exitosamente todos los lenocinios que abarca la zona 12 de octubre y también la zona Santiago I. Hemos conducido 215 personas indocumentadas de sexo masculino, una trabajadora sexual indocumentada. De estas 215 personas, tenemos 17 personas que tienen antecedentes en diferentes delitos, desde robo hasta tentativa de homicidio. También tenemos identificados dos menores de edad que ya en coordinación con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Alto han sido devueltos a sus padres. Y también tenemos dentro de estas personas indocumentadas dos de nacionalidad peruana. Teniente, permítame volver al tema de esta mujer. Son dos menores que tienen ahora, que fueron rescatadas. ¿Dónde están ellas? Estamos tras el rastro de estas menores. Tenemos entendido después de la explotación laboral y después de la explotación sexual que estas menores han sufrido, ellas han huido. Presumimos, de acuerdo a la entrevista, que ellas continúan trabajando en la Ciudad de La Paz y en la Ciudad del Alto. Nosotros estamos tras el rastro de estas menores. Estamos realizando un estudio de inteligencia con el grupo operativo de la División Trata y Tráfico de Personas. Y en el transcurso de las próximas horas, ya dar con el paradero de estas señoritas, que serían también de nacionalidad peruana. ¿Cómo es que captaba esta mujer a las menores peruanas? Estamos hablando de un caso de trata y tráfico de personas porque ha existido captación a través de las redes sociales. Ha habido traslado porque esta señora se constituía hasta el puesto fronterizo de Desaguadero, lado peruano y lado boliviano, burlando, aprovechaba de acogerlas de acá en la Ciudad del Alto. Acá en la Ciudad del Alto procedía a realizar la explotación laboral a través de un servicio de comida de venta de silpanchos y una vez que terminaba este servicio procedía a la explotación sexual. ¿Qué les prometía esta señora a las muchachas, a las menores de edad, para que vengan a Bolivia y a cambio de cuánto dinero? De acuerdo a la entrevista que nosotros hemos tenido con la menor de edad, en coordinación con la Defensoría, porque así la ley 548 nos lo exige, tenemos entendido de que ella ofrecía un salario de mil dólares para adelante, un hotel de cinco estrellas, un vehículo a disponibilidad para que estas menores se puedan movilizar por todo Bolivia en calidad de turistas. Les ofrecían la pantalla de modelos y tras ese trabajo ofrecido ellas venían acá a Bolivia. Ahora, ¿quiénes eran los que compraban estos servicios? Las personas que compraban este servicio y tenían pleno conocimiento de que era un servicio sexual ofrecido por extranjeras menores de edad, de acuerdo a la entrevista que nosotros tenemos en el informe psicológico y social de la menor de edad, serían personas de dudosas reputación y, como la menor indica, delincuentes. ¿En qué zona operaba? Esta señora, la captora, la tratante y la traficante, operaba en plena Ceja del Alto, en la zona Villa Dolores, en la plaza de Lustrabotas. Ahora, ¿bajo qué figura? ¿Qué hacía ella en este puesto de comida? Ella es la proxeneta, es una traficante. Tenía un puesto improvisado de venta de silpanchos y desde muy temprano en la tarde procedía a hacerlas trabajar, a que sirvan los platos, a que vendan a estas menores la comida. Y una vez que se haya terminado esto, alrededor de la 1 o 2 de la mañana, ofrecía el servicio sexual de estas menores y, según la declaración de estas menores, a delincuentes. Estos delincuentes las llevaban a alojamientos y también a domicilios particulares, donde procedían a los abusos sexuales. Al día siguiente, nuevamente, las devolvían con la captora. ¿Cuánto pagaban estos delincuentes por estas menores? Tenemos entendido, de acuerdo a la entrevista, que pagaban entre 500 y 1.000 bolivianos, de los cuales no les llegaba ni un boliviano a las menores. ¿Y las menores dónde vivían? Las menores vivían en el domicilio de la hora sindicada. Ella ya se ha coordinado con el Ministerio Público para poder realizar otro tipo de pericias y actuaciones también dentro de este caso. Pero el principal punto de acogida de este caso era en el domicilio de la captora, de la hora sindicada. ¿Cómo las retenía? Tenía una capacidad para poder convencer de que les va a dar más dinero, de que está esperando que les paguen de una deuda y de un anticrético, pero cuando las menores exigían el salario, ella procedía a realizar amenazas en contra de su familia para quitarles la vida a sus hermanos y a sus padres, porque ya había realizado un estudio de inteligencia en el Perú. Y tenía gente, tenía matones y cargos que una vez que la menor se escapase o volviese a su país de origen, ella procediese a matarlos. Gracias, excelente, por acompañarnos y por la explicación. Sabemos que estas jóvenes eran captadas, atrapadas, por decirlo así, y ofreciéndolas a los clientes en la plaza de Lustrabotas, en Ciudad del Alto. Cristian Sayles.